Hay muchos gustos que uno se da en la vida, uno de ellos es poder tratar de entender de la mano de Carlos Fara la política. Y justamente lo tenemos del otro lado, es un enorme placer. Carlos Fara, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, ¿cómo andás? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Vos sabés que este fin de semana ha pasado, no sé realmente si sábado o domingo, yo el sábado o domingo me olvido del reloj y de los días y de las horas, leí una nota muy interesante, escrita por vos ahí en el diario Perfil, de Macrisia se llamaba, y cuando leí el título dije, ¿qué es esto? Y bueno, empezás hablando que obviamente no hay que buscar estas palabras en el diccionario, que no existe, pero dabas un perfil de lo que estás generando, de lo que está haciendo Mauricio Macri respecto de la posibilidad de seguir manejando o tejiendo poder a partir de la victoria de quien sea, o de, como vos ponés ahí, el león o la pato. Y me pareció muy interesante y creo que es parte de lo que se viene, porque digo, más allá de que es una nota escrita el sábado y uno podría decir, bueno, estamos hablando de algo viejo, creo que es lo que se viene, me parecía. Muy interesante convocarte para que nos cuentes un poco eso, pero también nos cuentes cómo ves la situación hoy, ¿no? Esta cuestión de un gobierno planteando 60.000 pesos y una suerte de rebelión, si se quiere, de sus propios gobernadores y de la gente, de las empresas también. También estamos viendo una Argentina compleja. Pero contame un poquito cómo ves la figura de Macri, porque me pareció muy interesante esa mirada tuya. Bueno, mira, primero creo que Macri, obviamente, digamos, es uno de los ganadores, ¿no? Obviamente no estando en ninguna boleta, digamos, porque efectivamente para él, él lo lee, digamos, como una suerte de reivindicación personal, ¿no? Como que la sociedad al final está como reconociendo las reformas, digamos, que él estaba planteando en su paso anterior por el gobierno, ya sea de la mano de la oferta de Burge o de la mano de la oferta de Dijay. Y que eso, digamos, obviamente lo lleva a, vamos a decir así, diversificar su apuesta política. Claro. De manera que un poco lo que yo pongo es una especie de telequino, ¿no? Sí, sí, sale eso. A ver, es como jugar a columna y a color, ¿no? Exactamente. Algo vas a ganar. En algún lugar vas a ganar. Me parece que este es un dato político importante, independientemente del propio Macri, porque, bueno, viste, digo, Pandrisa Burris tiene su equipo, bueno, lo presentan de Conian, digamos, todos los equipos de gobierno que puede significar, juntos por el cambio. Sí, sí. Pero, bueno, hay un gran interrogante sobre equipos de gobierno en el caso de Milet, ¿no? Sí, 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 recurrirá o no a la casta, ¿no? Exactamente. Y entonces empieza a tejer, digamos, más allá de que haya gente que obviamente se le acerca con razones de éxito electoral, también es cierto, digamos, que Macri puede ser un, vamos a decir así, una especie de cierta garantía, alguna garantía de gobernabilidad, de si es que Milet llega a ser presidente. Por supuesto, todo eso no es sencillo, no es fácil, pero, digamos, no es menor porque, frente al interrogante de, bueno, y entonces con quién gobierna Milet, alguien podría decir, bueno, ojo, porque, digamos, Macri le puede resolver parte del problema. Tal cual, tal cual. Y cómo se puede desembarazar de Macri Patricia Buller, que me parece que tenía dos problemas después de las PASO. Primero, ver cómo encarar la campaña, porque digo, si ella seguía diciendo, y esto es personal, me parece a mí, no sé si es así, ¿no? Para eso estás vos. Pero digo, si ella seguía después de las PASO planteando el es todo o es nada, es acercarme a lo que plantea Milet, que Milet se lo dijo de una manera muy graciosa, bueno, esa es la segunda marca. Pero al mismo tiempo, tiene un Macri pisándole la cabeza y ese Macri que la mira y la bendijo muy suavemente, también mira a Milet y digo, ¿cómo hace Pato para cobrar personalidad política de verdad? Más cuando, bueno, ahora tiene la suerte de que de alguna manera se llegó a un acuerdo con Melconian, pero digo, Patricia más de una vez hacía agua, hablando de economía, ¿no? Claro, totalmente. Hacía agua. Digo, ¿cuál es la situación de Patricia en este sentido, no? Sí, mira, a ver, primero, digamos, yo creo que como de todas las cosas que le sucedieron a Patricia después del 13 de agosto, me parece que la llegada de Melconian era más positiva, ¿no? Sí, todo el cual. Porque es un personaje, digamos, con suficiente seniority para ser ministro de Economía, digamos. Recordemos también, digo, que ese Melconian es el que ayer decía esto yo, que es el candidato, si se quiere, al ministro de Economía de Menem hace 20 años, ¿no? Digamos, tiene parte, tenemos cosas para saber de él también, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, totalmente, sí, sin duda. Pero le hizo bien a la candidatura, me parece. Sí, 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 eso es de ella, sobre todo, primero porque el principal tema es económico, y lo tenés a mi ley, mejor o peor, digamos, pero que genera una expectativa sobre lo económico, indiscutiblemente, un masa que no es economista, pero es el ministro de Economía. Sí, sí, tal cual. Y, obviamente, digamos, a esto le faltaba, digamos, una pata sólida. Para una candidata presidencial, digamos, que efectivamente, como vos decías, vamos a decir, está floja en el machete, ¿no? Sobre lo que tiene que decir en Economía, más allá de las convicciones. Digo, bueno, después hay que comunicar esto. No, tal cual, tal cual. Seguramente, capaz que las ideas estaban bien o mal, eso no importa, pero sí hacía un poquito de agua cuando tenía que anunciar alguna cuestión económica. Exactamente, exactamente así. Entonces, bueno, de alguna manera, yo creo que Meconiel viene para equilibrar la cancha desde ese punto de vista, digamos. Ahora, por otro lado, vos decías algo también interesante, que es el tema de, bueno, si no es todo o es nada, es jugarse un pleno. Y eso, digamos, es interesante, pero bueno, también es una operación de alto riesgo, porque la mayor parte del tiempo para cualquier gobernante de cualquier parte del mundo, la mayor parte del tiempo es nada, no todo. Sí, es verdad. Entonces, ese es un riesgo importante, y yo creo que ahí hubo como un, vamos a decir, una cierta simplificación de la lectura, pensando que la discusión con Milley era una discusión, como se dice, por derecha, ¿no? Porque la verdad es que la mayor parte del electorado de Milley no es ideológico ni es politizado. Sí, sí, de acuerdo. Es un electorado que dijo fracasó A, fracasó B, vamos a hacer una apuesta por C, y veamos qué pasa total, perdido por perdido, a esta altura de la vida, y que efectivamente el personaje, más allá de sus conocimientos técnicos, le ha generado una expectativa. Cosa que Bullrich, digamos, todavía está, vamos a decir, es una especie de limbo, ¿no? Porque recién empieza, digamos, un poco la cuestión, no termina de quedar clara, digamos, más allá de la presencia de Merconia en la línea de campaña, y por el otro lado, el hecho de que en la percepción popular, aunque esto después en los hechos no lo sea, empezó efectivamente, digamos, a creerse que si puede haber un balotaje, es más entre Milley y Massa que entre Milley y Bullrich, ¿no? Y ese es un problema porque eso, digamos, lo empieza a disminuir en el protagonismo de la política. Vos terminás la nota con algo que me pareció interesantísimo, interesantísimo, que deja muchísima tela para cortar, pero lo quiero repetir porque me dejó pensando y es tal cual así. Decís que con Macri jugando a dos puntas, que es lo que venimos hablando. Patricia, siendo confundida, que también lo venimos diciendo. Alberto, evidentemente, sin ninguna duda, desaparecido. Es una de las figuras más tristes de las últimas décadas, me parece a mí. Cristina, sigilosa, en las sombras, se atenta, refugiéndose, si se quiere, un poco en la provincia de Buenos Aires. Massa, buscando esta bala de plata, que no sé si le va a terminar de funcionar de todo, este plan platita y demás. Y Milley iluminado, Argentina va a padecer mucho desde ese punto de vista las ocho semanas que faltan hasta la elección general. Y esta es la clave. Ocho semanas es mucho tiempo, y en el medio está la gente que está complicadísima, digo, y ellos siguen viendo qué sucede y qué no sucede con ellos mismos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, digamos, se instaló, ¿no? Digamos, el tema del discurso de la casta, ¿no? Tal cual. Como un... ¿Cómo ha aprendido esa palabra, eh? La palabra casta y dolarización ha ganado las elecciones, ¿eh? Sí, 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 absolutamente así. Independientemente de cómo le vaya, digamos, a la ley al final, como yo escribí hace... allá como por mayo, ganó Milley, ¿no? Sí, sí, tal cual. Impuso el marco del debate, sin lugar a duda. Y esto es otra cosa interesante, porque el clivaje, digamos, kirchnerismo-antikirchnerismo quedó deslucido, ¿no? Viste, sí, 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 quedó allá atrás, exacto, ¿no? Exacto. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que, digamos, el kirchnerismo, unión por la patria, quedó tercero, ¿no? Por poco, pero quedó tercero. Sí, 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 sí. Y con una perspectiva, digamos, general, de qué masa va a tener... Un poco se debería sacar la grande, ¿no? Si efectivamente llega el presidente, pero obviamente se ve lo más difícil. Eso pasará o no lo veremos, pero lo que sí está claro es que al día de hoy, el peronismo hizo la primera elección de su historia, eso está claro. Sí, totalmente así. Eso es así. Y en este sentido, me gustaría que me... ¿Qué pensás vos? Porque, digo, si bien las PASO fueron un invento de Néstor, ¿no? Para favorecerse a sí mismo, digo, no tiene... No ha hecho demasiado daño las PASO en este sentido. Digo, ha dejado esta suerte de terremoto de Milley, que obviamente genera, como dijimos más de una vez, genera unas réplicas que desacomoden un poco a la Argentina. Digo, ¿tienen sentido las PASO o son demasiado virulentas para una política tan compleja? Es una muy buena pregunta. Porque la verdad es que, yo diría, en situación normal, en comillas, situación normal, pero bueno, la primera vez que se implementaron con alguien ganando con mucha claridad, digamos, su reelección, como decía, y sin crisis económica. Había problemas económicos, pero obviamente eran un chiste, a lo largo de esto, claro, obviamente las PASO no introdujeron ningún interrogante político, ¿no? Tal cual. Inclusive en el propio 2015, porque, digamos, la situación entre las PASO y la general también cambió la fotografía, ¿no? Y sin embargo no tuvimos, digamos, una gran alteración en ese punto, más allá de las incertidumbres naturales. El tema es, bueno, claro, Argentina, si va a vivir cada elección con una grave crisis económica, entonces eso, obviamente, digamos, te plantea el tema, y dices, bueno, pará, las PASO eran una, podían ser una buena idea, pero ¿en qué país, no? Bueno, claro. Entonces me parece que esto es lo que nos lleva, digamos, a una situación en donde hay que reevaluarlas desde ese punto de vista, más allá de otras cuestiones que son también para discutir, pero insisto con el punto, me parece que daba una buena oportunidad para que partidos de todo nivel pudiesen tener su propia, digamos, democracia interna, garantizada por el Estado, pero bueno, digamos, en estas condiciones, si Argentina cada vez que va a una presidencial parece que se asoma al abismo, entonces obviamente hay que repensarlo. Claro, tal cual. Fijate que la coalición que salió más herida de las PASO fue justamente la que supuestamente muchos pensaban que iba a tener un mejor desempeño, por lo menos. Ha dejado muchas heridas en el PRO las PASO, y creo que eso hace que se pierda un poco la calidad en cuanto a lo que podemos elegir o no. Me parece a mí, creo que la derrota de la RETA y la elección que no ha sido buena de Burrich ha dejado un cimbronazo político complejo ahí en el PRO, ¿no? Y eso jugó para mi ley, sin duda. Totalmente así, porque mi ley no tenía puja interna, al final uno podría decir, el gobierno tiene, obviamente, millones de problemas muy graves con el sistema económico, pero tuvo hasta una interna, digamos, más... Sí, más tranquila, sí, 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 no hizo más que confirmarse lo que esperábamos, tal cual. Claro, sí, hubo códigos internos, digamos, hubo como ciertas reglas de juego que se presentaron entre los contrincantes y otra historia. Me parece que eso no sucedió dentro de Juntos por el Cambio, muy claramente. Me parece que después el tema es... Yo creo que todo el tiempo Burrich y su equipo pensaron que esto era, hay que endurecerse mucho para ganar la primaria y después total, en la general, digamos, yo me modero. Pero lo que pasa es que, claro, no contaron con mi ley. Exactamente, exactamente. Entonces, el escenario era eso por un lado, y bueno, lo que yo te decía antes, la discusión en Argentina no es ideológica. No. Una gran discusión en Argentina, en la opinión pública, por lo menos, es cómo sale Argentina en la crisis. Claro, ¿qué hacemos con todo esto? No, ¿quién le gana el kirchnerismo a la elección? Claro, 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 y ahí vino el sopapo, ¿no? Ustedes no sirven para nada, y les doy el sopapo con mi ley. Y es una elección bastante más visceral, ¿no? Yo sospecho que la elección general va a ser un tanto más pensada, digo, entre comillas, ¿no? Sí, sí, aunque más no sea porque tenés información, y ya sabés para dónde va la cosa, y entre otras cosas, bueno, porque ya no hay discusiones personales, ahora son más las discusiones de modelo. Exacto, exacto. Carlos, te hago la última, porque hablamos de Mila y hablamos de Patricia, y estaba pensando un poco en masa, bueno, con esto que todavía se empeñan en llamar peronismo, ¿no? Pero, digo, en un momento se hablaba que los gobernadores iban a tener que ponerse a laburar, ¿viste? Para generar lo que no lograron generar, obviamente, en las PASO, hubo cierto reclamo, pónganse a laburar para el partido y no para ustedes, y a vuelta de página, los gobernadores, por ejemplo, no le van a agarpar a nadie las 60 lucas que plantea el decreto de masa. Digo, flaco favor, ¿no? Sí, total. A ver, primero, yo sí creo que los gobernadores se van a poner más pilas para movilizar, no por solidaridad con masa, sino por interés propio. Obvio, sí, sí. Porque ellos tienen listas legislativas, y no simplemente vamos a tomar simplemente un ejemplo muy notable. Gildo y Fran informó habitualmente, sus listas sacan el 70%, ¿no? Esta vez sacaron 45%. ¿Por qué? Bueno, 25 puntos se le fueron a Milley, de un votante de clase baja, indiscutiblemente, y como era la PASO, muchos no se calentaron. Claro. Bueno, ahora, digamos, se juega la lista de Gildo, con lo cual el tema es, efectivamente, seguramente, digamos, ahí van a ajustar clavijas, ¿no? Algo va a mejorar desde ese punto de vista, sencillamente porque hubo, digamos, cierta displicencia, ¿no? Eso por un lado. Ahora, lo otro es, digamos, el tema del bono, primero el tema económico, muy concretamente, digamos, hay algunos que no realmente se pueden pagar. No pueden, sí, sí. Otros que dicen, che, mira que yo ya estoy en cláusula gatillo con la inflación. Claro, ya hubo paritarias. Los míos lo van a cobrar, digo, no con bono, pero lo van a cobrar de alguna manera. Con lo cual, no me podés desordenar mi plan financiero, ¿no? Porque a vos se te ocurrió. Es muy fácil. Y hubieras dicho, paguen 9 millones de pesos a cada uno, y listo, total, es un decreto que vos arreglate, ¿no? Claro, totalmente. Y la tercera es, bueno, todo, digamos, en el búnker más a todo huele a cala, digamos, ¿no? Digamos, huele a funeraria. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿por qué, digamos, me tengo que desordenar lo mío? Si yo ya fui elegido o no elegido o lo que sea, simplemente, digamos, por una cuestión que ya me resulta totalmente ajena en lo político. Así es, así es. Carlos, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también por la pluma, ¿eh? La nota de perfil me ha dejado pensado toda la semana, y es un placer, gente que escribe con profundidad, criterio, hasta con humor. Así que gracias por eso. Gracias por eso también. Seguiremos, como siempre, en contacto, tratando de entender esta Argentina, ¿vale? Con mucho gusto, te mando una relación. Otro para vos. Era el amigo Carlos Fara, que, bueno, ocupándose y logrando que entendamos un poquito mejor la actualidad política y lo que va a suceder, lo que está sucediendo en la Argentina, con las tres fuerzas que tienen posibilidades de llegar allí, al Seixón de Rivadavia.